¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy te contaré un viaje con mucha suerte un trayecto La Serena Ovalle en un bus Premium de Cormar Bus un nuevo episodio de esta querida serie Ando en Bus llegué temprano a La Serena, cerca de las 5.30 de la mañana en otro bus que ya vieron en otro episodio anterior y tenía un boleto para volver a Santiago poco después de la hora de almuerzo la pregunta de millón era ¿qué hacer entre medio? porque podría ir a la playa pero las mañanas son frías y nubladas en La Serena vi varios buses, entre ellos un Cormar Bus que hacía la ruta Santiago Ovalle Coquimbo en La Serena Vicuña ese bus lo había visto en Santiago también, se veía muy bonito pero más allá de grabar buses, que al final lo hice igual mi prioridad era desayunar y descansar recuerdo que me compré un té, me compré un pan me senté en una banca del terminal y me quedé a mirar a acopuchar los buses que habían a ver si llegaba un bus que me hiciera clic el cielo comenzaba a aclararse, comenzaba a amanecer Ovalle era el destino ideal pero tenía que ver en qué bus me iba y calcular si alcanzaba a volver o quedaba muy justo lo he comentado otras veces, me gusta la idea de improvisar de estar en un lugar y tomar un bus que me parezca bonito porque sí, porque puedo y porque quiero al final, de chiripa, de suerte, después que llegó ese bus de Romani llegó el bus en el que me subí pero no lo grabé cuando llegó estaba pendiente de este otro bus cuando llegó el bus de Cormar Bus el bus que vieron en la portada, lo que son las cosas, ¿cierto? este bus de Cormar Bus estaba estacionado varios pasajeros bajaban en la serena el bus terminaba su ruta en Ovalle y más encima era uno de esos buses que quería probar, tengo una lista mental con ideas locas de viajes con buses que quiero probar, el bus estuvo a punto de irse y ahí me subí quedaría con el horario justo para volver pero valía la pena arriesgarse para subir a este bus nosotros estamos en la región de Coquimbo, norte de Chile el viaje de hoy es La Serena Ovalle, un trayecto corto de unos 90 kilómetros y el bus tenía la ruta completa Calama-Antofagasta-La Serena Ovalle viaja de noche atravesando el desierto de Atacama ya estoy arriba del bus, el terminal de La Serena se ve relativamente vacío día jueves en la mañana, en verano la mayoría de los turistas deben estar durmiendo para planificar su día de playa su día de vacaciones y yo estoy aquí feliz soy casi el único pasajero de este bus una tremenda, tremenda, tremenda suerte y es una suerte bastante grande, fíjate mientras amanece en La Serena, cuento un poco de la historia porque cuando vi este bus supe que tenía que subirme para nadie es un misterio saber que estuvimos encerrados varios meses que aunque ahora tengamos una vida casi normal todavía hay ciertas restricciones y uno sigue tomando ciertas precauciones el punto es que dentro de esos viajes inconclusos de esas ideas de viaje que tenía y que no pude hacer por el bicho quería viajar en unos buses bonitos de ETM que hacían la ruta Santiago-Temuco-Valdivia iba a hacer la ruta, tenía la intención de viajar y justo ETM vendió estos buses los renovó, ahora hay una flota nueva que mostré en otro episodio muy bonito también y ahora captan, ¿cierto? este bus Premium era uno de esos buses ETM reconozco que me gustaba más el bus azul que tenían, era hermoso pero no me voy a poner exigente tampoco, o sea, son iguales, quería probar uno de estos buses por cierto, yo pensaba que estaría nublado toda la mañana pero no, salió el sol bien temprano, cosa un poco extraña, generalmente no es así en las calles de Goquimbo, mientras buscamos la ruta hacia Ovalle, el sol daba en toda la cara pero insisto, yo no me quejo, estaba muy feliz y también sabía que tenía una linda siesta asegurada los buses Kama Premium, como se conoce a estos buses con asientos reclinables en 180 grados son una realidad que cada vez crece más en Chile, hay varias empresas que han apostado por este tipo de servicios y para uno como pasajero viajar así es muy relajante, yo creo que acá se conjugan, se mezclan dos cosas, lo primero es la comodidad del bus, que es lo más evidente, porque tengo este asiento cómodo estoy completamente acostado, por ahí verán que el celular está cargando, tengo la vista panorámica eso es lo visible, más encima son cerca de las 8 de la mañana y ¿quién no quiere dormir un ratito más, cierto? qué tranquilidad hacerlo aquí, lo otro es la tranquilidad real, por decirlo de alguna manera no sé, me acuerdo de épocas, de días muy estresantes, creo que todos pasamos por periodos así la vida no es precisamente un camino sencillo, pero en ese momento del viaje yo estaba con el corazón muy tranquilo la vida es cíclica, así que se puede verte de dos lados, si estás pasando por mucho estrés, te mando mucho ánimo quizás no le dices a nadie todo lo que te pasa, pero ya pasará, es temporal y hay cosas que puedes cambiar para bien hay decisiones que puedes ir tomando y al revés, yo ahora estoy tranquilo, tengo una actitud positiva, optimista pero todo es temporal, quizás mañana me toque lidiar con mucho estrés la vida es así, yo solo le pido a Dios sabiduría, inteligencia, paciencia y también ojalá tener esta tranquilidad siempre que sea algo permanente, aunque yo sé que nada es permanente en la vida yendo más a lo descriptivo, a lo que estamos viendo, la ruta de este bus, La Serena o Valle es un tramo corto como pudieron verlo en el mapa, hay varios buses que cubren la ruta Calama o Valle tiene mucho movimiento, vieran todas las empresas, buses y horarios que existen para esta ruta y la razón es que el norte de Chile tiene el desierto de Atacama y también tiene muchos yacimientos de distintos minerales por la cordillera de los Andes, el mineral más famoso es el cobre la principal exportación de Chile, pero en realidad hay muchos otros, hay minas grandes, minas pequeñas y la gente suele moverse mucho en esta ruta debido al trabajo, el bus cuando viene de Calama está trayendo a esos trabajadores desde allá hacia los lugares donde viven, hacia sus casas la ruta es bonita, aunque puede ser un poco extraña, pero sin duda que es entretenida al principio nosotros estábamos en la costa, en La Serena y Coquimbo, esta ruta se adentra por un valle siempre está rodeado de montañas, el valle suele ser seco, pero hay algunas zonas con cultivos aunque no son muchas y la parte más notable es la cuesta Las Cardas que es enorme es una cuesta larga y grande, en algunas zonas hay unas vistas muy lindas, esta región es bastante montañosa, si uno la ve en un mapa verá que no hay muchas ciudades o pueblos, pero es que hay montañas en todos lados y el clima es seco, es de estepa, entre que es desierto y no lo es, por eso hay varios cactus en estos cerros, pero no llueve mucho, la ruta antigua Santiago usaba este camino, no mucha gente lo sabe, de hecho yo lo ignoré por muchos años, pero la ruta original desde La Serena a Santiago iba por acá, cuando Pedro de Valdivia llegó a Chile hace muchos años atrás y atravesó todo esto se vino por acá, La Serena o Valle con Barbalá, imagina hacer esto con caballos y un montón de gente eran otros tiempos, otros tiempos, en cambio yo aquí estoy súper cómodo, viajé en un bus premium por 3 lucas ¿Quién de toda esa gente que debió cruzar a caballo por aquí se imaginó un bus de estas características? ¡Nadie! por mientras, veamos las fichas de este bus premium para que lo conozcamos un poquito más el bus es un marcopolo para ISO 1800 de DG7, chasis Scania K400, el bus fue inscrito en octubre de 2017 aunque llegó a Cormar Bus en 2021, por dentro este bus tiene 20 asientos cama premium en el segundo piso y 12 asientos salón cama, la ruta completa a Calamo Valle cuesta cerca de 40 mil pesos en el asiento premium de este bus unos 60 dólares, yo pagué 3 mil pesos, 4 dólares, una verdadera ganga estos buses premium de Cormar Bus trabajan la ruta a Calamo Valle solo algunos días de la semana yo calcé justo con el bus que salió el día miércoles, si hubiera sido otro horario no me habría servido y por eso fue mucha suerte, fue justo el momento preciso Cormar Bus compró cuatro buses premium a ETM en 2021, dos buses eran de color verde lima y dos buses eran de color azul, a mí me encantaba el azul, me parece muy elegante, muy lindo y en abril 2022, hace poco, Cormar Bus compró otro bus premium, ese lo pintaron de color verde es un bus bonito, era la unidad 201 DM bus y estuvo brevemente en buses liquiñe es el único que trae pantalla de entretenimiento individual en cada asiento además de estos buses premium, Cormar Bus tiene otro montón de buses lindos con distintas rutas del norte hay una mezcla de marcas, de pinturas, una diversidad que viene interesante para uno que le gustan estas cosas como siempre, estos videos son presentados por mis libros, si te gusta lo que hago, amarás mis libros agradezco mucho a todos quienes han apostado por ellos, gracias a ustedes puedo seguir haciendo estas cosas que me gustan hay un botón de gracias también en YouTube por si quieren aportar por ahí, un abrazo gigante hay packs con descuentos, hay envíos a domicilio en Chile y para compras puedes escribir a cintarotachilla.gmail.com afuera el sol comenzaba a calentar poco a poco, afuera había cerca de 16ºC yo pensaba que era el momento oportuno para dormir, tener este asiento y no dormir es algo contradictorio, ¿cierto? había que dormir, había que descansar ¿ustedes recuerdan algún bus bonito que hayan pillado de suerte? obvio, quede atento a sus comentarios este canal es mi bitácora de viajes, yo siempre le digo a mi familia que acumulo kilómetros porque hago muchos viajes largos, pero es una afición, una pasión que me encanta que me ha permitido conocer lugares preciosos, personas valiosas esta vez pasaría todo el día en distintos buses, pero otras veces he ido a la playa a mojarme los pies a conocer una ciudad nueva o a ver el volcán Osorno comiendo un kuchen, pueden pasar muchas cosas afortunadamente para mí, mi vida no tiene una rutina fija, siempre estoy haciendo cosas nuevas siempre comparto viajes y aventuras en transporte público, paseos, tours y de camino si pensaban que con la cuesta Las Cardas bastaba, este bus todavía tiene que subir y bajar algunos cerros el camino va paralelo a la quebrada del Ingenio, un curso de agua intermitente por eso vemos algo de verde entre tantos cerros secos y he ponido el milagro del agua como el agua determina dónde emerge la vida y dónde no hay vida, dependemos mucho del agua y ya necesitamos de nuestra vida cotidiana, así como el resto de las plantas y animales este bus casi vacío va llegando a la ciudad de destino, a Ovalle, ya tenemos el sol bien arriba lo tenemos encima, Ovalle es capital provincial en la ciudad más importante de toda esta zona de la cuenca del río Olimarí, en la comuna viven más de 120.000 personas estamos como a 400 kilómetros de Santiago y pese a que son regiones montañosas y secas el río Olimarí y los embalses permiten que haya mucha agricultura en todo este valle en el vídeo no lo veremos, pero la feria modelo de Ovalle tiene un rico mercado agropecuario en la ciudad converge al comercio de muchas frutas, verduras, hortalizas que se cultivan en distintos puntos del valle uvas, paltas, aceitunas, papayas, chirimoyas, etc. etc. y el queso de cabra que es súper rico también y que es una especialidad en la zona en Ovalle el bus como que rodea la ciudad no se mete al centro de la ciudad sino que la rodea por el camino que va junto al río el terminal de Ovalle nos recibe después de un viaje sumamente relajado al menos en el tramo en el que yo tomé yo, un tramo bien corto y barato ha sido todo un gusto coincidir, también ha sido todo un gusto poder compartirles un viaje así corto pero bonito, un bus premium pero en un tramo sencillo ojalá alguna vez haga la ruta larga, aunque con esto yo quedé más que feliz en realidad hay tantos viajes que quiero hacer y vivir y creo que no hay problema con soñar, ¿cierto? sueñe, 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 que después trabajando los sueños se hacen realidad hay que disfrutar la vida, hay que hacer lo que a uno le gusta ahora toca bajar, soy el último pasajero para variar pero feliz de compartir esto con ustedes, como siempre los buses, además de transportar pasajeros, transportan paquetes, encomiendas acá estaban retirando las encomiendas, así le decimos acá en Ovalle todo estaba tranquilo, tan tranquilo que los perros del terminal tomaban su siesta yo hubiera seguido durmiendo en el bus, pero tenía que bajar, el bus terminaba aquí su servicio este bus premium de Cormar Bus cambió las lluvias del sur con sus ríos grandes, bosques verdes, vacas lecheras la semana sin ver el sol por la ruta del desierto de Atacama, un cambio drástico, pero ya ha salido bien la gente recibió bien estos buses, me despido con estas últimas vistas un abrazo enorme para todos, que tengan linda semana, gracias por la sintonía y que Dios los bendiga mucho, 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 saludos, chau chau